Atención, vamos ahora con una de las noticias más impactantes de las últimas horas en suelo guatemalteco. Tiene que ver con un incendio forestal que arrasa con todo a su paso en un municipio aledaño a la capital guatemalteca. Allá se encuentra Jensi López con la cobertura especial. La escuchamos Jensi, ¿dónde específicamente se encuentra y cuál es la situación? Adelante. Buenas tardes, Alan. Estamos ubicados en Tierra Nueva 2. Acá se ha reportado que al menos cinco viviendas fueron consumidas por las llamas. Hay varias personas que presentan síntomas de intoxicación y otro grupo de personas quienes en su afán de apagar este incendio forestal resultaron con quemaduras de primero y segundo grado. Al inicio se declaraba como un incendio forestal. Sin embargo, este arrasó con varias viviendas de este punto. Me encuentro con Alfredo Catalán, portavoz de Bomberos Voluntarios, quien nos comentará. Alfredo, buenas tardes. Ustedes llevan más de una hora trabajando para sofocar la llama. Sí, buenas tardes. Gracias por la entrevista. En estos momentos estamos cumpliendo alrededor de dos horas y media trabajando en el sector de Tierra Nueva. Específicamente iniciamos donde recibimos varias llamadas de alerta de parte de vecinos que en el área de Tierra Nueva 1 se registraba un incendio forestal el cual amenazaba algunas viviendas que se encontraban en el área de abajo de un barranco. Al llegar al lugar las unidades motobombas con sus respectivos abastecimientos combatíamos este incendio evitando que se propagara hacia otros sectores de este bosque. El momento de que nosotros estábamos trabajando en este lugar, varios vecinos nos indicaban que varias viviendas prendían en llamas. En el lado contrario, lo que es Tierra Nueva 2, en el asentamiento 10 de febrero, al momento de movilizarnos a este lugar, localizamos seis viviendas en llamas, las cuales estaban siendo consumidas debido a este incendio forestal. De inmediato nos movilizamos hacia este lugar con más unidades contra incendio. Los bomberos están combatiendo este fuego utilizando alrededor de 45 mil galones de agua. Hasta este momento este incendio se ha controlado en un 65% aproximadamente debido a que se está combatiendo en la parte de abajo porque ahí se ubica el fuego. También hacemos mención que al momento de movilizarnos hacia este lugar y hacer una evaluación de las viviendas que se encontraban en llamas. A varias personas trataban de sofocar el fuego de sus viviendas, pero al momento de querer hacerlo con baldes, con agua, resultaron con quemaduras de primer y segundo grado. Podemos hablar de siete personas que resultaron heridas y alrededor de ocho más con intoxicación por inhalación de humo. Pero estas personas fueron estabilizadas por elementos del casco negro y luego trasladadas hacia el hospital Roosevelt. Alfredo, entre las personas intoxicadas y quemadas se encuentran personas de la tercera edad o niños. Sí, entre las personas quemadas hacemos mención que una persona de la tercera edad de aproximadamente 65 años fue la que mayor quemaduras tiene debido a que le costó, según nos indicó, salir desde su vivienda que estaba en el último piso de esta vivienda. Entre las personas que están intoxicadas por inhalación de humo, hacemos mención de personas adultas y también jóvenes y lo más preocupante que son bebés en brazos debido a que el momento que nosotros nos estuvimos presentes a este lugar, al asentamiento 10 de febrero, observábamos cómo las personas salían en carro, en motocicleta, en bicicleta, incluso en unas carretas con alrededor de tres a cuatro niños para poder salir y respirar aire puro debido a que este incendio dejó totalmente nublado el camino, aproximadamente fueron unas seis a siete cuadras las que no se podía tener visibilidad debido a este incendio forestal que consumió varias viviendas. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, como ya indicaba el portavoz de bomberos voluntarios, este siniestro ya se ha controlado en un 65%, pero recordamos acá no se encuentra esta humilde vivienda de lámina. Acá podemos observar que las llamas consumieron todo, más de cinco viviendas y es, por ejemplo, veamos acá hay restos de una bicicleta y acá es importante mencionar un aspecto, por ejemplo, las otras viviendas, algunos vecinos nos indicaron que ellos se encontraban trabajando en el momento del siniestro. Cuando escucharon la noticia, ellos rápidamente regresaron a sus hogares, incluso hablábamos con una mujer quien labora en una venta de helados, ella dejó su motocicleta en una de las viviendas que fue consumida por las llamas y ella lamentaba lo sucedido y se preguntaba qué iba a hacer para recuperar su motocicleta, esa motocicleta que le costó con mucho esfuerzo. También conversábamos con familias enteras quienes indican que lo han perdido todo, incluso entre las viviendas o inmuebles que fueron consumidos también se encontraba una venta de ropa usada, una paca como la conocemos popularmente, esta también fue consumida por las llamas. Podemos observar la magnitud de este incendio forestal, el cual pues inició a eso el mediodía acá en Tierra Nueva 2, se propagó rápidamente por todas las viviendas, como decía, tal menos tres cuadras. Nosotros nos quedaremos en este punto por cuestiones de seguridad, porque como podemos observar acá, ya pues hay parte de esta maleza que se ha quemado y podemos ver que vecinos todavía continúan con palanganas, con botes, con diferente tipo de insumos, continúan apagando también ellos las llamas por su propia cuenta, porque temen que éstas se propaguen aún a más viviendas. Incluso algunas personas indicaban que al momento de observar lo ocurrido, tomaron algunas de sus pertenencias a sus pequeños en brazos, como ya indicaba Alfredo Catalán, incluso personas que a bordo de motocicletas, incluso de carretas, llevaban a sus familiares. Se habla también de una persona de la tercera edad que resultó con quemaduras al intentar salir. Acá vemos que hay, por ejemplo, resto de una jaula, hay lámina. Y acá también podemos ver la labor de los cuerpos de socorro. Acá se encuentran trabajando los bomberos municipales, bomberos voluntarios, diferentes instituciones de socorro, quienes se encuentran trabajando ya desde hace más de dos horas para poder sofocar las llamas. Vamos a continuar realizando un recorrido para que usted observe cómo quedan estas viviendas. Hay personas que con lágrimas en los ojos nos han indicado de que han perdido todo. Perdieron sus pertenencias. Hablamos de su ropa, su cama, estufa, refrigeradora, diferentes electrodomésticos. Hay quienes incluso ya están solicitándole ayuda a los vecinos cuyas billetas no fueron afectadas para poder pasar la noche porque hay viviendas que incluso quedaron sin puertas, sin ventanas debido a este incendio forestal. Vamos a caminar por acá para que usted tenga un panorama más amplio de cómo quedan estas cuadras, estas casas. Acá hace algunos minutos no se podía observar absolutamente nada debido a lo fuerte del humo. Como ya se indicaba, hay personas con intoxicación, con quemaduras. Incluso recordemos que en menos de ocho días, y esto acá es recordando dos casos, uno que se registra en Quiche y uno en Totón y Capán, al menos nueve personas han muerto a causa de los incendios forestales. Hablábamos que se trataba de agricultores que intentaban sofocar las llamas luego de realizar la denominada rosa. Algunos vecinos de acá, de Tierra Nueva, incluso sacaron los tampos de gas de su vivienda. Esto por el temor a que alguno de ellos se explotara. Afortunadamente, no se reportan más personas con quemaduras. Los cuerpos de socorro continúan laborando en este punto para poder sofocar las llamas. Acá incluso el humo aún es visible, porque en otro punto, hablamos del resto de cuadras, hay más cuerpos de socorro que se encuentran trabajando para sofocar las llamas. Señora, ¿usted qué estaba haciendo al momento del incendio? Fíjese, señor, que yo andaba por el complejo, porque había empezado todo. ¿Y su casa resultó afectada? Pues gracias a Dios, solo con humo. ¿Qué más no? Solo en esa casita, a ver, no estás de portón. Es de que allá todavía sigue el fuego, pero no se puede apagar. Y lo que nosotros tenemos miedo es de que llega al asentamiento. ¿Y en el asentamiento hay más familias que están en riesgo? Sí, demasiado, familia. La primera familia de hace un mes que se encendió allí, puede volverse a incendiar. ¿Y ustedes, hay algún vecino que se ha acercado a pedirles apoyo porque se han quedado sin vivienda? No, ahorita no, porque todos andan corriendo por todo esto. ¿Y usted estaba en su casa al momento del incendio? No, yo andaba viendo a mi tío y después vine a las 10 de febrero a ver a otro de mi tío. Y ahorita porque andaba corriendo para ver a mis animales más que todo, porque me tienen preocupada. ¿Y sacó, no logró sacar a sus animales? No, porque no hay fuego todavía allá, no ha llegado, pero sí hay demasiado humo. A las 7 de noviembre, sí. No tenga pena, señor. El parqueo de los transurbanos, ahí están los bomberos ahorita. Y también, sí, ahí están. Nos vemos. Gracias. Bueno, las vecinas, evidentemente alteradas, pues muestran su temor porque el fuego se propague a otras viviendas. Compañeros, esto es parte de lo que se puede observar acá en Tierra Nueva. El fuego está controlado en un 65%, pero sigue el riesgo de que se propague a otras casas. Es por ello que las motobombas continúan llegando a este lugar para poder sofocar el fuego y evitar que más personas y más viviendas resulten afectadas. Con estas imágenes, regreso a Estudios Centrales. Jensi, la situación es grave definitivamente en ese lugar, partiendo del hecho de que hablamos de siete personas con quemaduras, de acuerdo a lo que indicaba el portavoz de los bomberos voluntarios, varias que resultaron también con síntomas de intoxicación por la inhalación de humo. Ahora bien, quiero preguntarle, Jensi, el lugar hasta donde han llegado ustedes, hasta donde es posible, al inicio donde estaba entrevistando al portavoz de los bomberos voluntarios, supongo yo, se trata de callejones en ese lugar, complicado desde ese punto para poder llegar ustedes caminando, más aún para los bomberos para poder descender con las mangueras. Y también partiendo de la base de lo que indicaba la mujer que acaba de entrevistar, que hay bomberos también en el extremo de autobuses. Quiere decir que los bomberos están combatiendo las llamas de distintos flancos en este lugar. Es un barranco, un basurero clandestino, Jensi, donde ha iniciado el fuego. No se podía ingresar porque las llamas llegaban incluso casi a la salida, pero también hay viviendas que resultaron afectadas que están en calle principal. Por ejemplo, acá hay una casa que resultó totalmente destruida por las llamas. Las personas en estos momentos están pidiendo ayuda para poder recuperar lo que han perdido. Así que solicitan el apoyo de vecinos del lugar, porque como les indicaba, esta calle está en, esta casa está en lugar, en calle principal. Acá también me acompaña Javier Soto, vocero de Bomberos Municipales. Javier, coméntenos, ustedes han estado trabajando por otro punto de este incendio. Sí, así es. De momento en donde nos encontramos ya se trabajó y se logró contener el fuego que lamentablemente alcanza al menos dos viviendas en este lugar. Son varias unidades contra incendios y abastecimiento las que de momento se encuentran laborando en este sector de Tierra Nueva 2, en el que comúnmente se le conoce como el extremo de buses. Hasta el momento se tiene controlado el fuego en un 50% aproximadamente, debido a que los fuertes vientos han dificultado las labores del personal y lo estrecho del área para la entrada de los camiones contra incendios. Son varios sectores los que se encuentran ahorita en riesgo, más de momento no hay casas que estén en llamas, pero sí recomendamos a la población que pudiera evacuar el sector, debido a que pudieran sufrir alguna quemadura por el fuego o intoxicación por la inhalación de humos que hay en el ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de lo que ya han atendido los bomberos municipales. Ahora quiero que entremos por acá a esta vivienda. Por ejemplo, veamos la motocicleta, cómo queda. Fue afectada por las llamas. Y acá el comedor, insumos de cocina, quedaron totalmente quemados. Los vecinos acá solicitan el apoyo de personas de buen corazón para poder recuperar un poco de lo que han perdido, porque esta ha sido una de las viviendas que más ha resultado afectada. Esto por su cercanía con el barranco en donde inició este incendio forestal. Vemos que incluso hay personas que todavía continúan elaborando acá para poder sofocar las llamas. Señor, buenas tardes. Coméntenos usted en dónde se encontraba al momento de que iniciara este incendio. Ahorita acaba de venir, señor. Los que están allá adentro son los que estuvieron bastante tiempo allí. Y podría comentar usted, pues está realizando esta labor de ayuda a las personas de esta casa. Sí, sí, los que están allá, miren, señor. Bien, estamos tratando de recuperar entonces la comunicación con Jensi López. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo para TN23 desde Tierra Nueva 2. Esto ya es jurisdicción de Chinautla, donde este día se reporta una tragedia. Gracias a Dios. Lo más importante en este momento es que no hablamos de víctimas mortales. Sin embargo, si hablamos de personas, por lo menos siete, que debieron ser trasladadas a un hospital porque sufrieron quemaduras, al menos cinco sufrieron también síntomas de intoxicación por la inhalación de humo. Y tenemos la cobertura en vivo para TN23. Para todo el país, la periodista Jensi López. Tenemos comunicación una vez más con usted, Jensi. La seguimos escuchando. Vamos a observar lo ocurrido. Acá es parte del lugar en donde inició este incendio. Podemos ver que la vivienda se encontraba o se encuentra muy cerca de este lugar. Las personas pues continúan laburando, los bomberos voluntarios, bomberos municipales y demás cuerpos de socorro están trabajando en el punto para poder ayudar a sofocar la llama. Ya se indicaba que está el incendio aún activo. Vamos a acercar un poco la imagen. Podemos ver que al fondo incluso aún hay llamas en este lugar, en este barranco, en este incendio forestal que dio inicio en horas del mediodía. Desconocemos cuánto tiempo más tardarán los cuerpos de socorro para poder sofocar las llamas. Se habla de personas intoxicadas y personas que presentan quemaduras en varias partes de su cuerpo al intentar recontrolar este incendio. Alan, esto es parte del panorama que podemos observar aquí en Tierra Nueva. Esta es una tragedia definitivamente una tragedia para estas familias quienes ahora pues en su mayoría lo han perdido todo. Los cuerpos de socorro continúan laburando y afortunadamente pues no se habla de personas que hayan muerto a causa de este siniestro. Yensi, es importante en este momento también pensar en tener las vías despejadas porque siguen llegando elementos de los bomberos voluntarios y de los bomberos municipales, así como también los respectivos abastecimientos. El ingreso más fácil en este momento para llegar al punto donde se reporta la tragedia es por la zona 6 de la capital por el municipio de Chinauta o bien por el lado de Misco, por Bosques de San Nicolás, por Colinas de Minerva. El ingreso más fácil de verlo. pero mire se le echó agua esa es la cuestión por la que se nos está reventó el cilindro y como tenía cilindro aquí el lavador se reventó bien continuamos entonces tratando de restablecer la señal con nuestra compañera Jensi López que se encuentra en el lugar de los hechos donde se reporta este incendio forestal mucha precaución a las personas que residen en la cercanía de este lugar por la cantidad de humo que está emanando de este incendio forestal que lamentablemente alcanzó ya cinco viviendas de acuerdo a lo que nos indica nuestro equipo periodístico destacado en el lugar importante mencionar también hay que tener mucho cuidado como le indicaba a las personas que residen en las cercanías porque el fuego continúa expandiéndose dos horas y media han trabajado los bomberos en ese lugar bomberos voluntarios y bomberos municipales y lamentablemente en esas dos horas y media únicamente hablamos del 50% controlado de este incendio apenas la mitad quiere decir que las llamas siguen arrasando con todo su paso hay que tomar en cuenta la radiación solar en este momento lo cálido en el ambiente la falta de humedad y por supuesto también la fuerza del viento que hace que se expandan de nuevo las llamas en ese lugar trabajo bastante complicado para los bomberos y retomamos ya la comunicación con Yensi López excelente trabajo en vivo desde el lugar de los hechos le preguntaba a Yensi si el acceso más fácil en este momento para que las vías estén despejadas es por el lado de las horas 6 por el lado del ingreso al municipio de Chinautla o bien por el lado de Misco de Bosques de San Nicolás de Colinas de Minerva bien tenemos dificultades para mantener la comunicación con nuestra compañera Yensi López usted comprenderá estamos transmitiendo en vivo desde el Tierra Nueva 2 donde se reporta esta tragedia pero en cualquier momento vamos a retomar la señal con nuestra compañera lo importante ahora es que continúa el trabajo de los bomberos afortunadamente como le indicaba no hablamos de víctimas mortales pero si es muy importante que las personas que están en el lugar pues trabajen con mucho cuidado ya nos mencionaba y nos mostraban nuestros compañeros desde el lugar de los hechos como a esta hora los vecinos tratan de luchar contra las llamas lanzando agua con baldes con palanganas es bastante complicado es bastante arriesgado los bomberos de hecho no lo recomiendan ya que ellos están en ese lugar pero evidentemente también hay que comprender a las personas que hacen lo que sea necesario para tratar de evitar que el fuego alcance sus viviendas sobre todo tomando en cuenta que ya a esta hora como le indicaba se reporta cinco viviendas que literalmente fueron reducidas a escombros por las llamas en ese sector de Tierra Nueva 2 ya es jurisdicción del municipio de Chinautla los bomberos municipales y los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia pero lamentablemente en dos horas y media han logrado sofocar únicamente en la mitad de este incendio que continúa propagándose en la época el clima en este momento es propicio realmente para este tipo de siniestros las autoridades tendrán que investigar si se trató de algo provocado o hablamos de por ejemplo que ha iniciado el fuego por un pedazo de vidrio y que este ha hecho el efecto de una lupa o que alguien lanzó una colilla de cigarro no sabemos realmente lo importante ahora es sofocar las llamas ya tenemos entonces la comunicación una vez más recuperada con Jensi López que está transmitiendo en vivo para todo el país desde Tierra Nueva 2 las secuelas de esta tragedia Jensi dos horas y media llevan los bomberos en ese lugar y lamentablemente hablamos de únicamente el 50% controlado de este incendio es grave la situación y los bomberos continúan haciendo su trabajo Jensi Alan y además se menciona que al menos tres cilindros de gas explotaron a causa de este incendio nosotros seguimos adentro de esta vivienda que fue una de las más afectadas a causa de este siniestro efectivamente aún continúan las labores por parte de los cuerpos de socorro para poder controlar las llamas ya se indicaba anteriormente que hay incluso bebés que están en brazos y que resultaron con síntomas de intoxicación es importante también mencionar que las motobombas continúan llegando son varias cuadras las que resultaron afectadas varias casas por este incendio forestal que como ya se indicaba aún se desconoce pues que realmente pudo haber provocado este siniestro podría ser la colía de algún cigarrillo algún pedazo de vidrio como tú lo indicabas Alan ese será un extremo que hasta el momento se desconoce lo único seguro acá es que hay más de cinco viviendas totalmente consumidas por las llamas hay personas hablamos de siete personas con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo hay personas intoxicadas hay familias que perdieron todo incluso ya comentaban las vecinas en el enlace anterior ellos temen de que algunas casas se vean afectadas por las llamas como podemos observar en estos momentos precisamente hay dos jóvenes que salieron de su vivienda y sacaron el cilindro de gas porque este es uno de los principales peligros que existe adentro de estas viviendas incluso se nos comentaba que en la casa que anteriormente le mostrábamos el cilindro de gas fue el principal detonante de esta tragedia porque precisamente las llamas ingresaron por la ventana lo que provocó la explosión acá en esta vivienda aquí hablamos de una mujer que lo ha perdido todo y que incluso los familiares están solicitando el apoyo con lo que las personas puedan aportar ayudar a una mujer que según indicaban pues con mucho esfuerzo ella pues compró sus pertenencias sus electrodomésticos su lavadora su estufa su cama ella pues lo ha perdido todo vemos por ejemplo acá que la dirección del aire precisamente es pues o aporta que se pueda pues continuar propagando las llamas acá podemos observar que el incendio aún continúa activo señora buenas tardes coméntenos lamentable la situación sí señora la verdad es de que sí sentimos verdad yo siento la casa de mi hermana pero lo que más siento es la pobre señora que es una mujer sola ella ha luchado estaba trabajando en una casa por eso es de que ella no se dio cuenta todo lo que ha pasado aquí y usted estaba cerca cuando pasó no yo vivo este milagro de amor pero allá están las últimas casas al barranco y de allá me vine a una carrera para acá pude abrir el portón afortunadamente no se está lamentando la vida de su hermana no vidas humanas no habían gracias a Dios solo nada más todo lo que quedó completamente en la calle la pobre señora y ahora ella se irá para su vivienda para su casa no tiene no tiene ella no tiene casa solamente sus hijas es a donde va a ir a dar ahorita ella porque ella perdió completamente todo señora un llamado a la población para que pueda ayudar pues la verdad es que si apoyemos a la señora aunque sea con algo hermanos y que no sean hermanos la verdad de que pongámonos la mano en el corazón y vemos la veramente toquemos toquemos puertas para de ver de que esta señora pueda ayudar siquiera con una cama o algo que se le pueda ayudar porque ella perdió porque ella perdió todo usted acaba con mucho esfuerzo ella solo trabajaba solo ella trabajaba muchísimas gracias el nombre de su hermana señor mi hermana se llama verónica silva catalán es la dueña de esta casa pero no le quedó nada muchísimas gracias señora con permiso vamos en estos momentos viene la principal afectada por esta tragedia esta mujer que lo ha perdido todo señora lamentable la situación pero afortunadamente usted se encuentra bien gracias oye si me siento bien o sea pues ni modo verdad uno siente sus cosas va lo material que pues que ahora ya cuesta hacer esto usted porque a como está la situación verdad todo caro ya ahí sí que solo solo Dios que él es el que tiene el control de todo verdad y las personas pues que que no sé verdad si me me irán echar una manita yo no lo sé verdad pero sí hermana verdad indicaba que usted trabaja en una casa estaba trabajando al momento de esta tragedia trabajando estaba en casa yo me acababa de ir cuando yo vi el humo allá en el complejo yo vi todo ese humo pero yo no me imaginé realmente que solo dije ojalá que no vaya a correr ese humo para allá que vaya a correr ese juego para allá donde yo vivo dije nada más verdad y me fui confiada pues verdad porque creyendo de que no iba a correr hasta acá verdad y ahora que hará señora pasará la noche con su hermana con sus hijas sí con mis hijas voy a estar con ella me voy a quedar porque no tengo nada me quedé sin ropa sin nada sin zapatos ¿hay algún llamado a la población señora para que puedan ayudarla para que se acerquen acá o en algún punto y puedan aportarle con víveres con ropa con lo que puedan pues sí que sea una pequeña ayuda que me dieran verdad algo verdad para poderme sostener muchísimas gracias señora gracias señorita que Dios los bendiga gracias a la orden señora pues es lamentable lo que ocurre acá son las secuelas de esta tragedia acá pues en tierra nueva dos los vecinos se están uniendo para poder ayudar a las personas como esta señora que lo ha perdido todo vamos a caminar un poco más acá en este punto de esta forma quedan todas las pertenencias de esta mujer que se encontraba laborando en casa una trabajadora doméstica que lo ha perdido todo acá los resortes de su colchón y quiero que por favor observen la ventana por acá pues ingresan las llamas y causan esta desgracia ya las los familiares de esta mujer se han hecho presentes afortunadamente no se está lamentando la vida de ninguna persona compañeros este incendio sigue activo los cuerpos de socorro continúan trabajando vecinos continúan ayudando ya sea trasladando un bote una palangana con agua para poder apagar la llama de este siniestro compañeros es parte de la información y con estas imágenes lamentables regresamos a estudios centrales triste la realidad que se está viviendo en ese sector de nuestro país Jensi López está en vivo para todo el país en este momento a través de TN23 trasladando las imágenes de lo que acontece en ese sector de Tierra Nueva 2 un incendio forestal alcanzó por lo menos cinco viviendas hablamos de por lo menos siete personas que resultaron con quemaduras varias más también resultaron con síntomas de intoxicación por la inhalación de humo y a esta hora el incendio lamentablemente continúa activo los bomberos voluntarios y los bomberos municipales están trabajando de la mano en este momento haciendo su mejor esfuerzo para sofocar las llamas pero la situación es complicada sobre todo también tomando en cuenta lo difícil del acceso hasta ese lugar y por supuesto las condiciones del clima que son propicias en este momento para que las llamas continúen expandiéndose esa información en vivo que le presentamos desde el municipio de Chinaucla momento de la pausa por favor no cambie enseguida estamos de regreso